¡Eh, tú! ¿Cómo has sobrevivido? ¡Basta de holgazanear! ¡Buenos días, buenos días, brujas! Ok, ¿ha sobrevivido? ¿Y ahora? ¡Oh! De repente ahora tiene un nuevo Wolfman. Capítulo 8. Say no more. Creo que este es el último capítulo. ¡Madre mía, la suicidación! ¡Ya! No puedes planear sin hacer nada. ¡Baja de ahí! ¡Ah, que está flotando! ¿Y qué son todos esos brillantitos? Seguro que esto cuenta como tirar basura al suelo. ¡Basta ya! ¡Joder, qué ofensiva! ¡Estás armando un escándalo! El dedo nuestro no es como... Como amarillo. Lamentamos mucho su pérdida. Su pérdida. ¿Perdón? Que lo sentimos mucho. Aprendiz. Sigue con vida. ¿Qué? Increíble. Lleva el equipo abajo. Venía, ¿qué estás esperando? Voy a cancelar las flores que hemos pedido. Ahora nuestro no es... Es como la estrella del Mario. No sé muy bien. ¿Sabes? No estoy dando la nada. Es como la estrella del Mario. Va arrasándolo todo. ¿Puedo decir que no? Ah, como que lo cargo y saltan por los aires. ¿Está ok? Estamos pasando por todos los escenarios del juego, por ahora. O sea, por el jardín y ahora... No sé muy bien qué va a pasar. Ah, ok. Ah, aprendiz. Ha liberado a los trabajadores más rebeldes. Pues están encerrados. Dame eso. Hola de nuevo desde el directo del CEO. No vais a creer lo que está pasando ahora mismo. Exacto. Nuestro aprendiz protagonista no solo sigue con vida, sino que va a enfrentarse a la CEO. Ok. Vamos a enfrentarnos a ella. Y por el camino ha liberado a algunos colegas trabajadores. Hola, cuéntame. ¿Cómo te sienten? Vaya, aprendiz tan increíble. Increíble. Vamos, si podemos recopilar alguna opinión sobre... Mi colega aprendiz me enseñó a decir no. Es verdad. Enseñamos a los otros compañeros. Mi colega aprendiz me enseñó que no hay nada mejor que el presente. Oh, es de la secta esta. De la mirada. Elodie, ¿quieres casarte conmigo? No. Creo que tú te cases conmigo. Todo por una simple persona. La fiambrera. Recuperemos su fiambrera. Hostia, se me había olvidado la fiambrera. Sí. Hostia, van a ir todos los trabajadores, ¿eh? Aprendiz, aprendiz. No, ¿no te asusta? Tenemos mucho con lo que pagarle en los pies. Además, llevo tiempo sin enfrentarme a un verdadero reto. ¿Habéis pedido cita? En realidad, sí. He llamado antes. Qué eficientes. A nombre de multitud rebelde. Señorita Theo, es hora de su cita a las 7 con la multitud rebelde. ¿Es sobre una fiambrera? Pero, ¿qué haces? No les dejes pasar. ¿Cómo no les va a dejar pasar? Ahora tiene estrellitas que es como la estrella de Mario. De repente, no tienes que tocar nada. O sea, va destrozándolo todo. A lo mejor ahora sí. Decir que sí es algo positivo. Vale, ahora sí tengo que tocar algo. Justo lo digo. Justo tiene que pasar. A ver, que tengo un gato por aquí. El sí es bueno. Dijiste que sí a este trabajo. Sin sí seríais pobres y no tendríais trabajo. ¿Cómo os atrevéis? Deteneros en este instante. Esta fiambrera es mía. Se la van robando desde el principio. Yo soy la CEO. Me he esforzado mucho para llegar a este puesto. Qué pesada es. No voy a tolerar que arruinéis todo lo que he conseguido. Tenéis que ir ascendiendo desde abajo. Igual que todo el mundo. ¿Creéis que yo no me he pasado mal haciendo prácticas? Es el mismo discurso de antes. No tenías que obligarnos a trabajar 5 horas a la semana igual que tú. Podrías haber terminado con esto, pero decidiste perpetuar el ciclo. Os estoy haciendo un favor, elegir... Daos la misma oportunidad que tuve yo. Ni siquiera tenéis que trabajar las mismas horas que yo. Podrías ser como yo si quisiéseis las normas. Si dijisteis que sí a las oportunidades. Yo no sé qué tendrá. Yo no sé si saldrá lo de la fiambrera. ¿Cómo puedes llamarlo? Un favor. No nos pagan suficiente en general. Y menos teniendo que lidiar con las personalidades tan frágiles de nuestros superiores. Tú no puedes trabajar tan duro como 300 de nosotros, pero ganas como si lo hicieras. Eso es básicamente porque yo hice el trabajo de 300 personas. Y ahora es cuando tengo el sueldo que merezco. El dinero de la empresa que tanto trabajo me costó crear. Por la que tanto arriesgué. Ni siquiera es cuestión de dinero. Eso, solo queremos que nos guste venir a trabajar. Un ambiente agradable, ¿no? ¿Para qué demonios estamos sacrificando nuestras vidas? Bueno, yo le he aquí sufrir y lo superé todo. No he perdido algo. Y ahora soy rica y feliz. No se la ve muy feliz. ¿Eres feliz? ¿Suficiente? ¿Qué cojones le está pasando? Ah, vale. Digo, ¿qué cojones le está pasando al edificio? Se ha partido por la mitad. La fiambrera es mía. No podéis quitarmela, me la merezco. ¿Por qué? ¿Pensáis que me gusta estar disponible todo el tiempo? ¿Sólo para aceptar tareas estúpidas y triviales? ¿Para ir de acá para allá como una esclava? ¿Aceptéis ir a todas las estúpidas fiestas de mis compañeros de trabajo? ¿Aceptéis ir comidas que ni siquiera... Ya, pero... O sea, yo qué sé, lo elegiste tú. Lo sabemos. Tú también eres humana. No, no lo entendéis. No sabéis lo estúpido que resulta decir que sí a todo el tiempo. Que sí todo el tiempo. No sabéis lo difícil que es estar feliz todo el tiempo. O fingir que eres fuerte cuando te sientes tan débil. Ni fingir que eres feliz cuando te sientes tan triste. Ni lo que es fingir incluso cuando por dentro te sientes fatal. Lo sabemos. No, no lo entendéis. Yo ni siquiera quería ser así. Ojalá no pasase nada por ser débil o estar triste. Pero por lo visto, eso te convierte en alguien egoísta. Lo único que quiero es no ser mala persona. Solo quiero encajar y ser aceptada. Ahora me da pena. Ahora es demasiado tarde para cambiarlo. Ya no puedo ser otra persona. Le vamos a decir que sí al mundo entero, ¿no? ¿Qué se supone que debo hacer? He intentado hacerlo correcto todo este tiempo. No sé qué va a pasar. Y ahora estoy equivocada. ¿Todo está mal? Ahora le vamos a decir que no. O no sé muy bien. Ah, que tengo que cargarlo entero. Perdón. Ahora es demasiado tarde para cambiarlo. Ya no puedo ser otra persona. O sea, ¿qué se supone que debo hacer? Qué intenso todo ya. El final de repente. O sea, al principio es como los jajas. Pero ahora de repente es como... Uf. A pesar de todo lo que está pasando. Tanto en tu vida laboral como en tu vida personal. Eso no significa que tengas permiso para hacer daño a los demás. Este hombre, qué majo es. No puedes perpetuar tu comportamiento dañino. Tú estás al mando. Depende de ti y de tener el ciclo para nosotros. Puedes ser mejor persona y hacer del mundo un lugar mejor. Qué pena que los jefes de las empresas no vayan a jugar este juego, ¿sabes? Porque probablemente no lo hagan. Yo... Lo siento. Soy mala jefa. Soy mala persona. He fastidiado todo y a todos. Y ahora todo está arruinado para siempre. Y es culpa mía. No. Pues voy. Podríamos arreglarlo juntos. Este es el último capítulo, ¿eh? O sea, no sé muy bien. Termina en el espacio. A ver, sería muy loco que de repente jugase un juego y cambiase su forma de ser. Ya. También sería maravilloso. Pero no me ha pasado. Por desgracia. No va a salir la fiambrera. Queremos ver lo que hay dentro. Me parece que... Fue una pasada, ¿eh? Oh, sí. Lo de ayer fue una locura. Ya, vaya día de ayer. Sorprende pensar que todo pasará en un solo día. Eh, ¿y qué pasó exactamente? Me tomo un día libre y esta oficina ha cambiado por completo. Es una oficina totalmente nueva. ¿Ah, sí? La anterior quedó destruida. ¿De verdad? Pero, a ver, lo importante es que ahora podemos decir que no. Espera, ¿en serio? Sí. Oh, eso es genial. Antes era algo insólito. Lo sé. Oye, ¿hay alguien que...? No, lo siento. ¿Esta noche no? Ah, vale, no os preocupéis. Ya se me ocurrió algo. Gracias de todas formas. Parece como que... Todo está como más chill, ¿no? Mejor ambiente. Oh, está vacía. ¿Quieres que te la llene? Eh, no, no quiero molestarte. Qué majos ahora todos. Ve a la cocina de todos modos. No te preocupes. Buenos días a todos. Buenos días, Maya. Ah, nos estamos quedando sin tinta en este piso. Yo me ocuparé de eso. Estaré a la CEO infiltrada. ¿Qué hará? ¿Todo el mundo bien? ¿Puedo salir antes de la oficina hoy? Sí, no debería haber problema. Ficha cuando salgas. ¿Por qué? ¿Vais a quedar Jaime y tú esta noche? Sí, vamos a ir al cine. Oh, pasadlo bien. Par de dos. Por supuesto. Qué majos. Todo ahora ya. El curso de entonación de Steph es dentro de diez minutos. Apuntad si os apetece en la sala de innovaciones. Maya, ¿dónde vas? Sí, tómate un descansito. Oh, no debería. Eso, ven a relajarte un rato. Ven a jugar al ping-pong con nosotros. ¿No se te daba bien decir que sí? Está bien, pero solo una ronda. Es todo, vamos, un ambiente. ¿Puedes fotocopiar estos documentos? La verdad es que no. Tengo mucho lío. Ah, jolín, lo siento. Eh, yo puedo echarte una mano. O sea, el antiguo jefe. Oh, muchas gracias. El antiguo encargado. Pensaba que estaba despedido, pero veo que... Que lo vas a guardar para la siguiente generación. Por si acaso. ¿Y la fiambrera? Dime, por favor, ¿qué va a salir? No va a salir. Hombre, aquí tienes tu almuerzo, sin cebolla. Bien, lo que he pedido. Gracias, tus almuerzos son los mejores. Ah, bueno, gracias por apoyar mi negocio. Meter la furgoneta en... Tengo un pedido para ti que cuesta 100 dineros. ¿Qué dices a eso? Supongo que tendré que hacerte precio de amigo. Lo cual significa que para ti es gratis. Está, o sea, había comida, ¿no? Simplemente, está. Un poco decepcionante, la verdad. Pero bueno, he aprendido mucho por el camino del día de ayer. Comida hecha por un amigo, ¿no? Hola. Parece que ya tienes todo preparado para el almuerzo, vamos. Mira qué felices todos. 100 dineros, sí. Quizás en un mundo diferente, uno lleno de diversidad y maravilla. Aconsejar decir que no más a menudo no es buena idea en realidad. Y quizás en ese mundo con tantos matices, las personas necesitarían un consejo tan directo. Pero todo lo que pido es que vivas tu vida cada día. Tienes que ser la mejor persona que puedas. Dino a cosas que no sean razonables. Dino a cosas que te hagan daño a ti y a los demás. Comprende el poder que tienes para cambiarte, para cambiar el mundo y para cambiar el sistema en el que vives. Decir no más a menudo se refiere exactamente a eso. No consiste en decir siempre que no. No consiste en no decir nunca que sí. Pero si estás escuchando esto, quizás deberías pensar en el consejo y... Ok, vaya final... O sea, a ver, el mensaje es bueno y bonito. Pero sí, muy intenso, ¿eh? Muy intenso lo que dice Bruja. De repente... Oh boy. Voy a aprovechar los créditos y voy a ir un segundo a por agua, ¿vale? Vuelvo en un momento. Vale, ya está. Yo apruebo el mensaje, sí, sí. O sea, el mensaje está muy bien. O sea, es un juego que... Es una chorrada el juego en sí, o sea, mecánicamente no es nada. Y al principio es como muy tonto, por decirlo así. Pero luego, hostia, se pone ahí profundo. Pero muy bien, muy bien, me ha gustado. Me ha gustado bastante, de hecho. Me ha dado los créditos ya por... Como por consideración, ¿no? A los creadores. Ya que salen ahí. Aunque no creo que ninguno se meta. Bueno, pero siempre se nos puede meter... ¿No? El... ¿Cómo se llama? El traductor, como aquella vez. En la suerte es un casero. Pues muy bien. Muy recomendable, el signo humor. Ahora ya no sé... Oh, se me ha quedado hasta aquí abierto. Nunca se sabe ya por eso. Bueno, mi objetivo por ahora, que va a terminar el signo humor. Cosa que acaba de pasar. Ah, mira. Las voces en inglés, en francés. Bueno, tiene mogollón de idiomas, la verdad. Bueno, las voces que son... Bueno, claro, sí. Lo que te dicen tus compañeros. Y tú no, porque tú no hablas. Tú solo dices que no. Y ya está, ahí te vías con mucho. Voces. O sea, sí, los compañeros, los compañeros sí hablan. O sea, que supongo que se referirá a eso. Si lo tienes en X idioma. Pero también tus noes, ¿no? Pero los compañeros sí que dicen cosas. Y la CEO, o sea, el resto sí está doblado. Bueno, no está doblado. ¿Qué cojones? Está en inglés. Y está subtitulado. Entonces, sí, tienen que ser los no. Sí, sí, sí. Tienen que ser los no. Claro, yo lo estaba pensando y digo... No, sí, estaba en español. No, no estaba en español. Estaba subtitulado. O sea, estaba escrito en español. Pero las voces eran en inglés. O sea, que entiendo que en general es en inglés. Pero... Japanese Location. Bueno, sí, la localización de todo el juego en general. 2011, ¿eh? Muchos CEOs. Ahora de repente, ¿no? No todos los CEOs son malos, como hemos visto. ¿Y quién sale aquí? Bueno, creo que ya no. Vale, he hecho por Unity. Creo que este va a ser el último crédito. ¿Me dan un logro por terminar los créditos? No creo. Aunque nunca se sabe. Casi, casi. Ya, yo pensaba que lo he hecho por Unity. Va a ser el final. Pero veo que no. Creo que hay más. Muchas gracias, Marius y Dick. ¿Qué? Ahora son los agradecimientos del propio team. En plan, bonitos, ¿no? Demo loca. Un mundo, un lugar mejor. A Missy, la oportunidad. A Missy, la oportunidad. A Missy, por aquí. A ver. Missy. ¿Qué? Joder. Te juro que pensé que iban a ser más cortos, ¿eh? Pero no es como que cada persona que ha hecho algo en el juego, no olvides de amar a los demás. Ah, mira, Sophie. Y gracias. ¡Missy, la cámara! A ver. Ha movido. Hamlet, acto 3, escena 3, línea 87. ¡Ojo! Vale, ahora sí. Tuve el Missy a Pir, totalmente. ¿Saluda?